Bueno gente, muy buenas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de StarCraft 2. Tenemos en la parte superior derecha al señor Time como Terran de color azul, y en la parte inferior tenemos a Dark como Zerk de color rojo. Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, buenos mediodías para la gente de España. Buenos días para Latam. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis desayunando? ¿Algunos estáis comiendo? Qué bonito, ¿eh? Es lo que hacía yo cuando veía StarCraft 2, en vez de castear, lo que hacía era igual que vosotros. En los desayunos, en las comidas, me ponía un montón de... pero qué pena que no había un... no es por nada, pero no había nadie como yo en el sentido que fuera tan regular, ¿no? A veces que hay días que a lo mejor no subo algún vídeo, ¿no? Pero en general siempre hay. Entonces, pues bueno, me quedaba, tenía que haber incluso casteos en inglés y tal, y echaba de menos ahí a mis casters en español. Pero bueno, señores, hoy estoy en el otro sitio, en el otro lado de la pantalla. Tenemos 1-1 en el marcador. Está una serie muy igualada. Una sorpresa por parte de Time mayúscula. Y bueno, vamos a ver... vamos a ver qué pasa en esta partida, porque... porque bueno, tenemos entre comillas la sorpresa del marcador del 1-1, porque el claramente favorito para esta serie es Dark. Time es un jugadorazo, pero Dark es campeón del mundo. Estamos hablando de palabras mayores, realmente. Y vamos a ver si consigue hacer un poquito... dar la sorpresa, en este caso, el jugador Terran. De momento tenemos un scout con el VCE. Se viene Reaper y... Y no sé si quiere hacer algún tipo de estrategia diferente o algo así, pero tenemos expansión Reaper, así que todo normal. El jugador Terran y el jugador Zerg están jugando Standard. Aprovecho para deciros, amigos, que bueno, por las tardes y por las noches, estamos haciendo streams de StarCraft 2. Estoy haciéndolos. Hacemos eventos. Los domingos tenemos el evento de la Nation War para la comunidad. Están jugando jugadores diamantes de 15 países del mundo diferentes. Polonia, Alemania, Inglaterra, todo LATAM, España, Estados Unidos, incluso. Taiwán, señores, Taiwán. Está siendo divertido, tíos. Está siendo muy divertido todos los domingos. Por las tardes y noches de España en este canalcillo. Se viene el Reaper. ¿Soy yo? O escucho el juego un segundito. Oye, escucho el juego un poco flojo, ¿no? Escucho el juego un poquito flojito. Dame si caballeros. Vale. A ver, así. A ver si se escucha un poquito más. Por lo menos yo, no sé vosotros. Bueno, señores. Vamos a ver en qué momento yo tiene la tercera base puesta. Fijeras, en el minuto 2 y medio, todo estándar. El Reaper está escauteando, pero no es capaz de evitar la expansión ni del Krip, que avanza poco poco, ni de su tercera base. Tenemos unos cuantos Zerlin que se van directamente a intentar hacer algo de daño. Cae la mula en la parte natural. Y ojito. ¿Por qué tenemos...? ¿No tenemos tropa? Tercera base. ¿No hay tropa? ¿Vienen las alitas en 7 segundos? ¡No hay tropa del Terran! ¿Qué me estás contando? Segunda mula que cae. ¡Oh! ¡Mama! No puede ser, señores. No puede ser en el momento en el que han venido. Se va a llevar directamente a un poquito esa mula. Podría morirse. Se va a morir esa mula. De hecho, se va a morir la mula. ¡Uf! De milagro. No se ha muerto, ¿eh? Dos obreros eliminados. La mula no se ha muerto. De milagro. De milagro. Ha perdido un poquito de mining time. Igualmente. Ha cambiado de cinco perros, creo. Cuatro Zerlin, tú. Solo cuatro Zerlin se han muerto y ya ha desconfigurado mentalmente al Terran ya, ¿eh? Tenemos la tercera base saliendo poco a poco. El Creepersprit del Zerk es una realidad. Y la tercera base del Terran también. También os digo. Esta tercera base... ¿Eh? ¿Ha scouteado? No. Dios, que toca huevos con dos Zerlin, tío. Es que verdad. A ver, vamos a ver la visión del... Fijaros. Ha visto la segunda fábrica con los Zerlin, ¿eh? Ha visto la segunda fábrica. Le ha visto perfectamente al Scout. Y entonces tiene ya aquí, como veis, estas madrigueras de cucarachas, que es el counter directo de los Helion. Tenemos el Blue Flame prácticamente a mitad de camino, un poquito más de mitad de camino. Ya sabéis, el Blue Flame le da daño adicional contra las unidades ligeras a los Helion. Así que los Zerlins son de plastilina contra estos Helion cuando tengan el Blue Flame. Pero la cuestión no es esa, tíos. La cuestión es, ¿cómo vas a parar las cucarachas? Ya empiezan a salir las cucarachas y nos hacen falta, desde el punto de vista Terran, nos hacen falta tanques, tíos. Tanques. Y vuelve a colarse, vuelve a colarse. Lo cierra absolutamente todo. Estos Zerlin se van a morir. Pero también es cierto que va a morir algún que otro... Y mira, 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 mira. Se van las cucarachas al ataque, se viene, se viene un Time Impush, señores. Time Impush. Cucaracha Ravayer contra Helion Blue Flame. Vamos a ver qué ocurre. Porque los está empezando a ver, ojito aquí. Vamos a ver, Time, si se da cuenta. Este Time se da cuenta perfectamente de que se viene lo que se viene. Ojo que los Zerlins van a ir cayendo poco a poco gracias al Blue Flame. Bueno, y se cuelan. Y se vuelven a colar. Y se vuelven a colar. Y se vuelven a colar. Y vamos a ver qué ocurre aquí, amigos. Se viene el Bunker. Todo viene tarde, yo creo. No sé si va a ser capaz de defender. Sabe perfectamente que viene este ejército. Pero la cuestión es cómo lo defiendes. Son muchísimas cucarachas. Es el counter directo de... De esta estrategia del jugador. Terran podría ser el final del Terran, ¿eh? Podría ser el final del Terran porque tampoco tenemos Banshee. No tenemos absolutamente nada. 12 obreros muertos. GG. Mamá, señores. Tenemos un GG muy temprano. Minuto 6. Dark consigue la victoria. 2 a 1 frente a Time. Finalmente el tanque llega. Pero fijaros que tarde se va a posicionar. Pero los Ravagers también incluso lo pueden snipear. Es verdad que tiene 3 bases. Pero es que la diferencia... Fijaros que el jugador Zerg tiene solo 38 obreros, ¿eh? Tiene solo 38 obreros. Mira, vamos a poner un poquito atrás. Que veamos esto. Este combate, señores. Este combate es un combate totalmente desigual. O sea, es el counter directo una unidad de otra, ¿eh? Es la importancia del Scout, ¿verdad? La importancia del Scout. ¿Por qué? Tenemos el Blue Flame, que es buenísimo contra unidades ligeras como los Zerlin. Pero malísimo contra las unidades blindadas como las Cucarachas. Las Cucarachas tanquean todo el daño del Helion. Entra a su paso. El Bunker era una buena opción. Pero llega tarde. A pesar de haber visto a las unidades salir desde el medio del mapa. Pero no te da tiempo a construirlo. Y la otra opción hubiera sido tener un Stargate, un Starport muy rápidamente. Y sacar una Banshee. Rápida para defenderte de esto. Pero no hay Banshee, señores. No hay tanque. Fijaros, aquí llega... El tanque está por aquí, que va a salir. Pero, amigos. El tanque lo podría haber puesto aquí, ¿no? Con el Rally Point, en esta zona. Y haber reculado, yo creo, hubiera sido mejor opción. La verdad. Pero bueno, amigos. Hasta aquí la partida de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Nos quedamos con esta foto finish. Fijaros en esta rueda voladora del Helion muerto. Y nada, señores. Si os ha gustado, un like. Fuerza lleno a todos. Un comentario. Y nos vemos mañana en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!